Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué engrado que después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene, otro amor lo gustará, sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfruté Que lo aproveché Pero no me finalmente vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Que lo aproveché No sé si te olvidaste ya de mí Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane de esta pala champaña Si queda esta mañana Ven que te voy a enseñar Desde aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Quanti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Gracias por ver el video. Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños, ese día de tu santo año nuevo y Navidad. En mi mente vives siempre y en mi mente vivirás, porque tú eres el recuerdo que jamás puedo olvidar. Y te recordaré toda la vida. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre, porque tú fuiste el más bello amor. Y te recordaré toda la vida. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre, porque tú fuiste el más bello amor. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Y te recordaré, mientras yo viva, con el cariño y el respeto de siempre. Infiel y traición a un gran amor es un infiel. Pero siempre la mentira dura poco y se termina, y la vida te castiga por traidor. Y mi buen amor murió de pena, por sufrir tanta condena, malherido corazón. Y ahora que hay, que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré, abrazándote con ella. Y ahora que hay, que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré, abrazándote con ella. Y ahora que hay, que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré, abrazándote con ella. Y ahora que hay, que me dices y que me cuentas, si yo misma te encontré, abrazándote con ella. Yo sé muy bien que tú, te arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero, porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez, ahorita estás, recordando mis caricias y mis besos, besos pobres pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado, ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida, pero me entró la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza, no regreses, no hay dinero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más 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 que la pobreza. No regreses, no regreses, no hay dinero. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir si no se disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Me nace del corazón hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Me disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas. Que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por usted. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por usted. Quiero beber de sus labios el agua de amor divina. Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente. Me nace del corazón. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atragaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te detenía y se fue ahora, ya te olvidé. Me atragaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te detenía y se fue ahora, ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te detenía y se fue ahora. Yo sé muy bien que no me quieres, más sin embargo, más sin embargo, yo te amo. Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera. No me interesa si tú me quieres, sí o no. Claro que siento un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano, aunque me mires que estoy llorando. Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te dejes, que no seas tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, porque te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será este día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será este día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no seas tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Necesito que me digas si me quieres, yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas, otro engaño no resiste el corazón. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero, y quererte más mi amor es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres, si no me puedes querer, No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón, no lastimes más. No lastimes más mi corazón, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber, si me amas tú, si puedo ser tu amor. Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz, si me dices sí. Y no me puedes celebrar, si me dice sí. No lastimes más mi corazón, no lastimes más mi corazón. No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas o si puedo ser cuando. Yo necesito saber y quiero saber si me amas o si puedo ser tu amor, necesito amor. Quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí. Yo necesito saber y quiero saber si me amas o si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber si me amas o si puedo ser tu amor, necesito... Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más, te fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amo. Te amé de más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ella Y nunca más de carne Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ella Y nunca más de carne Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente ya De mí te has olvidado Cuando decidas tú volver Estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez adiós No más con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero prometes una vez Que no me vuelves a dejar Si sabes bien Que tú y yo podemos Vivir felices Toda la vida Todo está en que tú te decidas Volver contigo Unidita mía Cuando decidas tú volver Estoy en que tarde o temprano Que tarde o temprano Tus ilusiones No sean las mías O con el tiempo Si pronto no vuelves O bien te olvido O bien me olvidas Cuando decidas tú volver Cuando decidas tú volver Estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez adiós No más con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero prometes una vez Que no me vuelves a dejar No vaya a ser Que tarde o temprano Tus ilusiones No sean las mías O con el tiempo Si pronto no vuelven O bien te olvido O bien me olvidas Caricias Caricias Que abrieron las puertas Al amor y a los instintos Caricias Que aún sin palabras Dicen más que un te quiero Caricias por las que me desespero Y me quedan muy adentro Hasta la vida Te daría Cuando me acaricias Y me siento tuya Soy la mujer mejor amada Que está encadenada Siempre a tu piel Tuve unas caricias Con sabor a despedida Por las que lloré Fue un amor prohibido Que jamás sería mío Y lo adoré Caricias Caricias Que llenas de celos Se parecen a un tormento Caricias Que dejaron huella Aunque no me vuelva a ver Y me quedan muy adentro 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 Hasta la vida Pero who I'm petista Mi completely adentro Y me quedan muy 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 adentro Caricias Y me quedan muy adentro Caricias que dejaron huella aunque no le vuelva a ver. Sigue diciendo por ahí que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos ni amigos, engaña a todos que más da. Me importan poco tus mentiras, cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver, aunque tú digas lo que digas. Cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida. Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios que te lo digas. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Cuando yo quieras devolver, no serás tú quien lo decida. Cuando yo quieras devolver, tú volverás cuando yo digas. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Cuando yo quieras devolver, nunca podrás devolver, nunca podrás devolver, nunca podrás devolver. Ay, si pudiera entender ¿Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste de ayer? Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie y la tonta que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me adviento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo apanece Ay, cómo duele el té Mis palabras arrancan mis lágrimas Y al final me deja sola Tus razones no son compensaciones Más nada te reprocho porque Dios Te amo No lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Cuando todo mal se rompe en ese día Te abroco con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te amo a dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Pero eso me hace llorar Pero eso me hace llorar Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me hace llorar Y al final me deja sola Te voy a llorar Y al final me acuerdo Por eso suelo corten la tierra Se vuelve a llorar Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te amo a dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Te amo, por eso suelo callar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, pero eso me hace llorar Te amo, y no lo puedo evitar Te vas, y yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan duela al despedirte Qué clase de cariño tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado, todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo un sueño Y ahora que te vas, despierto de mi sueño Para que pague por soñar lo que no debo Pero muy caro pagaré Haberte amado Me dejas con la deuda Y te vas, y te vas, pero qué orgullo No sé, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas a caer No sé, te vas, y te vas, y te vas, y te vas, pero qué caro Música Pero muy caro pagaré haberte amado Me dejaste con la deuda y te vas Pero que orgullo no se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Música Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Si algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Música Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Música Me gustas mucho Tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Música Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Mío tú serás Música 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 No puedo ser fuerte No puedo oír que tú no estás aquí Música Me en vivo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Música Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Música Música Me muerde ese frío Me matan Me matan Me matan Me matan Parece que tú te llevaste En mi mundo Contigo también Música Procuro otras calles Pero siempre Pero siempre llego a las mismas de ayer No hay nada que logre Por darte un minuto Por darte un minuto en mi vida Tengo tanto piel Pero soy una Pero soy una Lo he perdido Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada Y tu mirada a mí Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote Música No hay nada que logre Morrarte un minuto en mi vida Morrarte un minuto en mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada a mí Y tu mirada a mí Extrañándote Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote 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 Ni tu mirada a mí Extrañándote Me quedé desde el día que te fuiste Solo extrañándote 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vienes. Vienes. Luis. En tus ojos. En tus ojos mi bella esperanza. Escapacama. Mira que nunca me cansa, Escapacama. Llévas en tusesqueams de tanto qué aprendes. lateubo. Pero con mis brazos, MO las motores, hasta las ventana de las más altas Atlesta por la portita Tú eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma. Tú eres para mí, esa voz que en mis sueños se llama. Eres el regalo que Dios me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Tú eres para mí, toda la inspiración de mi vida. Tú eres mi razón, esa luz que en mi vida he entendido. Ahora es todo y siempre hago más. Cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me da. Tú eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma. Tú eres para mí, esa voz que en mis sueños me llama. Tú eres el regalo que Dios me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Tú eres para mí, toda la inspiración de mi vida. Tú eres mi razón, esa luz que en mi vida he entendido. Tú eres todo y siempre hago más. Tú eres para mí, cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me da. Tú eres para mí, la canción que ahora brota de mi alma. Tú eres para mí, esa voz que en mis sueños me llama. Tú eres el regalo que Dios me ha mandado para que nunca se apague mi voz. Tú eres para mí, tú eres para mí. Tú eres para mí, toda la inspiración de mi vida. Tú eres mi razón, esa luz que en mi vida he entendido. Tú eres todo y siempre hago más. Cuando yo veo en las mañanas la sonrisa que me da. Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde, lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido. Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvía, muy segura estaba yo que no vendría. Yo sabía que te esperaba otro cariño y lo que ella quería de ti también sabía. Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido. Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga.